Daniel Alves parece tener las horas contadas en Canbasa después de que fuera la propia entidad catalana quien anunciara al internacional brasileño que no cuenta con sus servicios. Tendrá que buscar destino por tanto un Alves que se concentra este mismo martes con la expedición blaugrana tras finalizar sus vacaciones postmundial. Y no son pocos los equipos que ya han tocado a su puerta, siendo por el momento el Liverpool de Brendan Rodgers el club que más interés ha mostrado y es que por lo visto los ingleses ya han hecho una oferta formal por el lateral. Eso sí, no son los diablos rojos los únicos detrás del sudamericano y es que por lo visto es ahora mismo el Inter de Milán quien parece más cerca de hacerse con el brasileño, siempre a la espera de lo que esté dispuesto a ofrecer al Barcelona. Habrá que esperar a conocer también la decisión de un Dani Alves que tendrá mañana su primer cara a cara con Luis Enrique donde a priori el técnico asturiano le informará de que no cuenta con él para esta temporada. Muchos rumores en torno al futuro de un jugador que a día de hoy parece más fuera que dentro del Nou Camp.